Tienen una muy buena relación con Yahweh. ¿Listo? Hermana Cecilia, Proverbios 19, 21. Mari, Romanos 8, 28. Giné, Éxodo 9, 18. Aquí encachamos. ¿Tienen cierto? Cecilia, Proverbios 19, 21. Romanos 8, 28 para Mari. Giné, Éxodo 9, 16. ¿Quién se quiere leer? Job 42, 2. Hermana Mari. Listo. La primera, no me lo vean todavía. Dice, vive consciente con el pensamiento siempre de que hay un propósito en la vida. Oiga, esa es la primera regla. Vive consciente de que siempre hay un propósito permanente en la vida. Proverbios. ¿Ya? Muchos pensamientos hay en el led, en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. Ok. Nada es azar en la vida. Preciosa quejilá. Nada es suerte en la vida. La suerte no existe. Existe el éxito. Y el éxito se lo labra uno. La permanencia se la labra uno. El deseo se lo labra uno. ¿Con quién? Pregunto yo. Con Yahweh. Con Yahweh. En la permanencia con Yahweh. Romanos 8, 28. Además sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Ok. Disposición. ¿Para qué? Para ser consciente de que mi pensamiento, de que siempre que sucede algo, siempre es un propósito en la vida. Todo es un propósito en la vida. Diga. Todo es un propósito en la vida. Diga. Yo me voy a proponer ahorita a comerme una ensalada. Y si usted se lo propone, lo consigue. Lo logra. Que sea amor, que sea amor. Listo. Estamos en la extensión de Shavuot. El éxodo. 9, 16. 9, 18. Entra, saldista, éxodo. Listo, mi amor. Perdón. He aquí mañana, como a esta hora, que enviaré granizo muy pesado, tal como no había, no había habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta hoy. Eso es un anuncio. Eso es un anuncio. He aquí mañana, como a esta hora enviaré. Un granizo. ¿Qué me trae eso? ¿A qué me hace mención eso? ¿A qué me está diciendo? He aquí yo mañana. Una advertencia. Una advertencia. Un anuncio. Un anuncio. Y me está diciendo, crea. Porque usted mañana, si no tiene nada en la cena, mañana se va a tener. Sí. Y mañana el propósito es diferente. Hoy el propósito es uno. Mañana el propósito es otro. Pero cada vida es un día de propósito. No existe el azar. Como primera medida, entonces, vive consciente de que con el pensamiento siempre hay que hay un propósito en la vida. Hermano. Vota. Prensa y dos, dos. Prensa y dos, dos. Es tan sencillo y tan fácil como eso. Solo me falta que, ¿qué crédito de arena tengo que poner yo para que eso se junta? Confianza. 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 Emunar. Emunar. Creer. Creer. Confiar. Yo voy a ser. Emunar. ¿Listo? Así es. No sé si lo apuntaron, si no, entonces se dirigen al canal Cecilia de López. Cecilia Pérez. Cecilia Pérez de López. Así es. Pero es pegado. Pero es pegado. Cecilia aparte. Y Pérez de López. Pérez de López pegado. Sí, porque no me encuentro. Eso porque si no, no me encuentro. El segundo punto. Me apelo siempre a dángela con esto. Sé consciente de los regalos de Yao. ¿Cierto? ¿Quiénes las leyes? Sarita. Segunda de Corintios 9, 14 y 15. Sharon Eliam. Juan 4, 10. Y la otra Sarita. Y la otra Sarita, perfecto. Hazón. ¿Sabe qué es Hazón? Apocalipsis. Revelación. 22, 17. Segunda de Corintios 9, 14, 15. Dice. Sé consciente de los regalos de Yao. Es el segundo punto. ¿Sí? El primero sabemos que en todo hay propósito. El propósito hay en la vida. ¿Listo? El propósito de ahorita es comer. Comer y comer. Yo me propongo tomar un poquito. ¿Qué es? ¿Qué es? Sé consciente de los regalos de Yao, Sarita. Pero como dice el Taná. Ninguno ojo ha visto ni oído ni escuchado al corazón de nadie. Se ha imaginado todas las cosas que Yahweh ha preparado para que Dios quede. Ok. Dice. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, a pesar de los días malos que tenemos, todos los eventos proveen oportunidades para agradecer. Yo apunté esto porque Dios dice, bueno, todo lo que Yahweh hace por nosotros, y nosotros no lo valoramos. ¿Sí? Eso es un regalo de Yao. Así es. Todos, mire. ¿Cuántos quisieron en la Guajira esa lluvia? Ay, sí. En Santa Marta. En Santa Marta que no hay agua. No llueve. Sin llover. Tres, cuatro, cinco, seis meses sin llover. Y nosotros tenemos la lluvia. Así es. Bendito sea su nombre, Yahweh. Por siempre, para siempre. Nosotros tenemos la bendición de tener lluvia. Nosotros en esta tierra, hermano, para donde usted se vaya, yo creo que hay cientos de cientos de sectores, hectáreas, con nacimientos de agua. Así es. Así es. Y es una bendición. Y no valoramos, y no caemos en cuenta de que eso es un regalo, hombre. Un regalo de Yahweh. Es un regalo de Yahweh. Segunda conciencia. Crea que es un regalo de Yahweh. Así es. Acéptelo. ¿Listo? Juan 4.10. Respondió ya su bebé. Le dije, si conocieras el don de Yahweh, ¿y quién es el que te dice? Dame de beber. Por esta ira, y él te hará aburrido. Clama a mí, que yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie más conoce. Aleluya. Pero que el evento, Jeremías 33.3. Aleluya. Aleluya. Clama a mí, yo te responderé. Padre, clama para que en este momento se quite esa fiebre. Yahweh responde. Yahweh responde. Clamamos por esos regalos. Yo estoy clamando por los regalos que Yahweh le puso a decir a Ángela. Y yo, yo, yo no creo que mi regalito sea así. Yo creo que ni alcanzo a cogerlo así. Yo creo que es una extensión. O sea, a ver, pero hablábamos de los querubines y serafines. ¿Cuánto me traje tenía? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuánto? Las alas de los querubines. ¿Ah? Las alas de los querubines, lo que hacían era, era, era cubrir, cubrir, cubrir el, 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 el mizcán. O sea, cubriría todo. Uno ahí, uno allá, eran cuatro, ¿no? Cuatro alas. Dos allá y dos acá. ¿Cierto? Ese es el tema. Pero para que se acuerden, así es mi regalo de grande. ¿Qué? De mes. De mes. De mes. Mariela, ¿cómo es el regalo suyo de grande? Más que el suyo. Esa es la actitud. Porque más que el mío es demasiado grande. Este año usted le va a quedar muy grande. Mejor que el suyo, mijito. Mejor que el suyo. Y el de Nazarón tiene que ser más grande que el de Mariela. Así es. Yo me imagino el regalo de Parmenio. Tremendo. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y el Espíritu y los goza dicen, ven y el que oye, ven y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua y la vida gratuitamente. Venga, venga. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿De qué le está diciendo a usted? Que la tomen gratis. Que venga. O sea, no le está costando nada. Ajá. ¿Y es qué? ¿En qué? Un regalo. Nadadiva. Nadadiva. Es un regalo. Mire. Dios le decía, padre, nosotros restauramos la raíz hebrea. Restauramos los nombres de Yahweh. ¿Cierto? El nombre de Yahweh es que los nombres. El nombre. Hay Yahshua. Padre, nosotros hemos hablado de raíz. Y cuando viene el moré, él nos habla de raíz y nos hace los dibujos y esto y lo otro. Mi profundidad no va tan allá. Pero lo que yo quiero, padre, que tú pongas en mí, es generar conciencia en el pueblo de obediencia, de actitud, de deseo, de éxito. ¿Sabes? Usted me ha notado mis enseñanzas de lo que Yahweh colócame para entregar. Siempre es así. Venga, hermano, usted puede. Salga adelante. Vea. Hágalo, no importa. Emprenda. Yahweh lo va a bendecir. Usted tiene éxito. No, eso le va a salir bien. Así son mis enseñanzas. Y lo que yo quiero es que usted coja, no de mí, sino de Yahweh. Es eso. Por el momento. El segundo punto son los regalos. Cója los regalos. Cójalos. No los deje pasar. Vaya así usted para la cárcel así, buscándolos con las manos abiertas. Que le digan, no, lo loco. Sí, pero por Yahweh. Y usted. Ábrale. Toda esa es su actitud. Es su reverencia delante de él. ¿Sí me entiende? No importa. Nosotros ya nos dicen aleluya, loco. Es una cantidad de cosas. Pero no importa, reclámenlo, reclámenlo. Y sepa que en la vida siempre hay propósito. No hay suerte. No hay suerte. Para mí no. Yo no pienso así. El éxito, la bendición, la prosperidad. No hay suerte. No hay suerte. No hay suerte. No hay suerte. Jessica. Primera de Reyes 2, 3 y 4. Samuel. Anazalón. Éxodo 19, 15. Otro chiquito por ahí. Manuela. Deuteronomio 5, 32 y 33. Samuel no le... A usted le tengo el último para Samuel. El tercero, yo decía, padre, dame otro. Yo cuando le decía, dame otro, dame otro. Dime otro. Expresa tu lealtad a través de la acción. ¿Cuánto me puede entender ese término? Expresa tu lealtad a través de la acción. Con hecho. Con hecho. Con hecho. Perfecto. ¿Con qué más? Con acciones. Con actitudes. Con obediencia. ¿Quién más? ¿Quién da más por ahí atrás? Siendo transparentes. Transparentes. Expresa tu lealtad a través de la acción. ¿Sí? Yo no puedo ser uno aquí y ser otro allá. Así es. Eso habla muy mal de nosotros. Eso no lo hace usted un verdadero hijo de Yahweh. Perdóneme que se lo diga. Que cuando encontramos el camino, pasamos por este pedacito, sí. O sea, haciendo lo contrario de lo que dice ahí, sí. Aceptémano. Pantalones para decir que sí. Porque pues, mientras que nos acomodamos. Como cuando yo era joven, hace muy poco. Pues ya ve que sí. Sí. Todavía está muy bella. Yo llegué. Le voy a contar una cosa. Todavía tenemos tiempo, sí. Mientras que. Tranquilos. Yo, espera, le voy a contar una idea. ¿Ustedes saben por qué mi papá llegó a los pies de Yahweh, de Yahshua? No. A través de una obra que se hizo en mí. Pasó como conmigo. ¿Ah? Pasó como conmigo. Resulta que yo estaba perdiendo el año. Yo estaba perdiendo un año. Mi papá pone unas pruebas tremendas. Yo estaba perdiendo un año del colegio. Resulta que mi mamá ya estaba empezando a asistir a asambleas de Dios. Mi mamá, chévere. La abuela estaba ayudando. La estaba consagrando. En ese primer amor que uno entra. Mi papá, ¿no? Mi papá, vaya. Llega a la Biblia. Mi hijo, vamos. No, que por ahí. Y así. Qué lindo, mi hijo. No, 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 no. Perdóname, vamos. Hay que decirlo. Ya estaba perdiendo el año. Yo no me voy a decir. Me parece que era octavo o séptimo. Como es de língua. Y entonces mi papá le ha sabido decirle a mi mamá, si ese muchacho gana el año, yo voy a esa iglesia. Y me hablaba yo perdido. Perdido. Madre bendito, es mi mamá. Papito. Me encerré a hablar con mi mamá de una forma. Me tenía yo más allá. Déjame salir. Saltamos en la pieza. No, mío, pues qué vamos a orar. Mi mamá cuando se encendía a orar. Ay, si era una temería. Pasaba horas, horas. Y yo, claro, ella oraba yo dormido. Y yo estaba soqueado. Al principio le seguía la oración, pero nadie se la seguía. Porque me despertaba. Mi hijo estaba me la orando. Cuando terminamos, yo madre, ahora es por el propósito, porque yo tengo que ganar el año. Ya o es tan bueno que gane el año. ¿Cómo lo sabe? No, está la hora que no me explico cómo. No sé cómo gane el año. Ya o está hablando. Yo no sé si hizo mover las notas. No sé si hizo la pluma. Ahora sé. Yo no sé. Le dio sabiduría. Presenté exámenes y yo era tímperante. Debe. Y yo llegaba antes de mi mamá. Yo no le decía nada a él. Má, voy bien. ¿Cómo voy? Fin de año. Fin de año. Y yo más nervioso. Cuando pregunté yo. Salí corriendo del colegio a mi casa. Decía, me voy a quedar ganado el año. Literal. Yo estudiaba en el instituto técnico industrial en el recreo. Yo era muy deportista en ese tiempo. En seis o siete minutos llegué a mi casa. La diecisiete. Corriendo. Hasta que vieran a mi papá el domingo en la congregación. Porque si eso tiene este varón. Es que cumple. Cumple lo que dice. En la congregación es lo mismo. ¿Sério? ¿Sério? En mi mamá. Enciendía. Y así. Fueron pasando los días. Y ahí lo tiene. ¡Bravo el bueno! ¡Bravo el bueno! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasamos un rato gozándose a Carlos? No. Porque mire lo que dice. Expresa su lealtad a través de la acción. ¿Sí? Yo vi la lealtad de mi mamá cuando yo era... ¿Cierto? Pero yo vi la lealtad de mi mamá. Sí. Bien. Otro con lo que dice. De leer los lácteos. Primera de Reyes 2, 3 y 4. Primera de Reyes 2, 3 y 4. Si tus hijos guardarán mi camino andando delante de mí, convertirán de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará mi varón en el trono de Israel. Si tú guardas, ¿sabe qué está diciendo ahí? Que hay un misbot. ¿Sabe cuál es ese misbot? La obediencia, sencillo, sencillo, como guardar el chaval, sencillo. Hay que obedecer, porque obedecer es un misbot. Y nosotros ya conocemos la Torah, ¿sí? ¿Sí? Éxodo 19.5, Anita. Ahora, pues, si bien es oído a mi voz, igual, es que practicamos vosotros a ustedes, especialmente, solo, sobre todo, a los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ah, ah, mía es que, toda la tierra. Y si pones, ¿qué? Pones atención, inclinas tu oído de palabra. Ahora, o sea, ahí estamos haciendo una acción de lealtad, de agradecimiento, ¿cierto? De reverencia con Yahweh. O sea, todas las cosas a Él le pertenecen. Y como yo le pertenezco, porque yo dentro de ese paquete, me debo a Él. ¿Sí? ¿Sí? Me debo a Él. O sea, que usted tiene que, en este momento, estar, es como cuando uno está armando la carpa. ¿Cuándo fueron a...? ¿Cuántos llevaron colchón a su col? ¿Ninguno dio colchón? ¿El inflador? ¿El inflador? Ah, sí. Inflando el colchoncito. O la cosita que ya está enfrada. Asimismo, tienen que estar ustedes, en este momento. Y el que no se sienta así, en este momento, se me queda la salida de la clase, que vamos a orar. ¿Listo? De autonomía 5, el 32 y el 33. Por lo tanto, tendrán cuidado de hacer como Yahweh Zoloquim le ha ordenado, para que vivan las cosas, les va ya bien, y vivan una larga vida en las viejas que están a no ser. Miren, esa parte de Deuteronomio, tiene una demanda y tiene una promesa. ¿Cierto? Dice, no se desviarán y es qué? De izquierda y de derecha. ¿Y qué dice? A lo último, ¿para qué? Para que nos vayan bien. ¿Para que nos vayan bien y tengan qué? Larga vida. Larga vida. Larga vida. Miren, que la daba es clara en decirlo. Y no solamente ahí nos dice que larga vida. Es uno de los misbotas, de los mandamientos. O sea, honra a quién? A padre y madre. A padre y madre. ¿Y qué tiene ahí? ¿Cuál es la recompensa? Para que te vayan bien. Munición, que tengas larga vida también. Entonces, en ese orden de leal, mi lealtad, que está afirmada en Yahweh, mi lealtad, el proceso de firmeza en Yahweh, lo tengo que llevar a la acción. O sea, a mi testimonio. Diga, yo tengo que hacer un buen testimonio. Yo tengo que hacer un buen testimonio. Y métenme en eso. Entonces, enlace la lealtad con los regalos de Yahweh y con la conciencia de que todo es un propósito. Voy a enlazando todo eso y verá que va a tener un paqueto así de grande. El cual usted va a sacar para beneficio propio. El cuarto y el último dice, trabajar para mejorar la relación. Trabajar para mejorar la relación. Aquí, aquí yo hago un punto, parte, un paréntesis. Y es que a veces nos cuesta trabajar para mejorar la relación. Porque muchos son orgullosos con Yahweh. Muchos creen que porque sale el sol para buenos, para malos, para justos e injustos, para pecadores y para justos, creen que no tienen que hacer nada más. Y hay un orgullo frente a eso. Y no hago nada para mejorar la relación con Yahweh. Es como cuando tengo la relación con mi esposa, con mis hijos. Y el orgullo me lleva a no trabajar para solucionar ese problemita que tengo ahí. Porque a fin de cuentas, el perjudicado, ¿quién es? Soy yo. ¿Quién soy? Soy yo. ¿Sí porque es quien yo soy? ¿El perjudicado? Si yo no me porto bien, aún sabiendo qué dice la Torah, es mejor que no ver a qué. Conocido. Conocido. Entonces, mejor así. Pero como ya conozco, como ya sé cómo es la vaina con Yahweh, entonces, y aquí yo puse, aquí yo apunté, puse, aquí lo mejor, la mejor estrategia es invitarlo a que haga parte de nuestras vidas. Yahweh, yo te necesito. Conocer, porque hay soledad, inclusive, hay puertas que nosotros un día abrimos, que no se han cerrado. Soledad, tristeza, amargura. Y puede que usted esté aquí en el propósito feliz, Yahweh. Y uno le vea como el que está aquí adelante, que es un servidor, no soy nada, yo delante, pero ve uno la cara sonriente. Pero cuando se van, se van con esa amargura. Y eso es no trabajar para mejorar la relación. El punto a efectuarse aquí es trabajar, trabajar. Así como trabajamos con nuestras manitos para poder obtener el pan diario, poder llevar la remesa a la casa. Así mismo, puedo trabajar con mis rodillas en una relación con Yahweh. Puedo trabajar en una intimidad con Yahweh. Puedo hacer las cosas bien delante de Yahweh. Puedo gozarme delante de Yahweh. Y yo sí quiero que Samuel me lea lo que leímos ahorita. El Salmo 16, pero me lea el 8. Teilín 16. Y me haga énfasis en el 8. Porque ya lo van a escuchar. Yo preveo a Yahweh siempre delante de mi rostro. Con él a mi mano derecha yo seré estremecida. Yo preveo a Yahweh. ¿Qué es prever? ¿Hay otra versión? De Ilín 16.8. ¿Qué es prever? Es como saber que tengo. Que hay alguien ahí. ¿Cómo has que poner? Depender. Aplica como sinónimo. Otra versión que haya por ahí. A Yahweh he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. Y no seré conmovido. Exactamente. A partir de este momento, usted va a empezar a recibir bendiciones a la lata. ¡Mé! ¡Mé! Por esos cuatro. A partir de este momento, ustedes van a empezar a recibir bendiciones. ¡Mé! Bendiciones. Y la primer bendición es que va a comer. ¡Nada! ¡Mien sano! ¿Qué va a comer sano? Sí. ¿Qué va a comer ensaladita de frutas? Porque estamos en una extensión de... ¡Chabús! ¡Chabús! Entonces, si yo voy con Yahweh. Si Yahweh va delante de mí. Sí. Y yo sé que yo lo tengo aquí como a mi derecha. ¿De quién voy a echar mano? Si no, de Yahweh. Así es. ¿Sí? Él es el todo. Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Él es mi ayuda idónea. ¿Sí? En todo tiempo confiaré. Creeré. ¿Sí? Defenderé. Me afirmaré. Me fortaleceré. Estableceré. Me edificaré. Y gobernaré. Hoy Yahweh. Amén. Porque nosotros también somos gobernantes. ¿Cuántos dicen, Emé? ¡Emé! Están ansiosos por el sol. Están como haciendo así. ¡Válinos! ¡Válinos! Gracias.